Estos son los finalistas de la Copa MW, hablamos de dos figuras, bueno figuras un poco excedidas, pero figuras al fin, hablamos de Javier Barros, hablamos de Mario García, con nosotros Mario García, y Javier Barros haciendo la puesta a punto del motor, Barros, que puede declarar este fin de semana, como le ha pasado, de que manera lo traen acá a esta final. Venimos el jueves un día antes, muy concentrados, estuvimos relajándonos el día previo, y bueno, concentrados día a día, jugando un partido. Se puede decir que venir a la noche previa los mete en la final, ambos dos llegan igual, hay que venir para llegar concentrados a la final, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Todo deportivo, una cuestión enfocada en tenis, no hubo comida, no hubo excesos, nada, alcohol, nada. De aquel lado nada, vamos a ver qué pasa. Hubo buena carne comiendo, la verdad que el tío Tony acá eligió dos kilos de cuadril, dos kilos de rosbis, dos kilos de esto, costillar, la verdad que hemos comido bien como para estar fuerte. Pero era un equipo bastante grande allá en Valeria, ¿cuánto estaban los chicos? Sí, vinimos con el masajista, con el kinesiólogo, con el coach, así que bueno, ahora están en estos momentos. Tenemos a los asesores también, estábamos los dos tíos Tony también. Con los dos tíos Tony, así que bueno, gracias a todo ese equipo, uno se puso las pilas y bueno, ya haber llegado a la final con Mario, que es un gran jugador, un gran referente. Pero a Mario me parece que le gastaron bastante las pilas, llega como está, usted tuvo un poquito más de suerte en los cuadros me parece. Y digamos que en la zona mía, quizás un poquito más, digamos, sí, para mí la otra zona era la zona de la muerte, así que bueno. A ver qué pasa, a ver cómo le va Javi. Mario. Y bueno, como dijo Javier, llegamos el jueves para estar concentrados y al domingo, bueno, estamos llegando ya con lo que queda de cada uno, así que bueno. Era la idea desde el jueves que nos matan la casa arraigada con los asados y... Los asados, los embutidos, las picadas. No es patadísimo a esta edad, ya no se puede, pero bueno, la idea es pasarla bien y a eso vinimos. Bueno, pero por eso digo, los embutidos, las picadas, el asado, el almuerzo, o sea, hay que laburar desde mañana para ponerse en peso de vuelta. No, no, acá a los cuatro días, el tenis en segundo plano, así que... Sí, ¿no? Desde Roja los chicos, el objetivo primero es los muchachos, la comida y el tenis. Exactamente. ¿No? El tenis en el último orden de prioridad. Pero siempre llegamos, siempre estamos ahí, si no en la semi, en la final, ahí Mario... El resultado, la idea es pasarla. Rinde el set corto, ¿no? El final. Es el mejor torneo, aún solo se. Ese es de San Isidro, como le dije al dedo, ¿no? No me olvido más, se lo hagan. Ese lo querés todos los días. Bueno, Mario, que sea con suerte y a pasarla bien, ¿eh? Vamos, chicos, a ver cómo sale.